Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad. Para mí no fue muy fácil, yo en un principio pensaba que estaba embarazada, se me abultó el estómago y no pensé nunca que podía ser el abdomen, los músculos del abdomen que se desarrollaran hacia adelante y que nunca más vuelven hacia atrás. La verdad es que yo no he sentido muchos síntomas, es decir, un poco de irritabilidad, pero bueno, yo también tengo un carácter muy fuerte. Sofocos no he tenido jamás, mi humor, pues más o menos siempre ha sido el mismo. Si digamos que en la menopausia todavía hay un poco de tabú en ciertos momentos para decirlo, la andropausia. Que tiene que ver con eso que les da a ellos de pronto rejuvenecerse de una forma a veces un poco ridícula. ¿Y algún truquito de belleza? Porque con el maquillaje... Una sonrisa, fíjate, si es que te ríes y te desaparecen rictus. Meterme en quirófano para arreglarme la cara cuando todo el mundo sabe que tengo la edad que tengo, pues yo soy de la opción de comer bien, de alimentación, de ponerte buenas cremas. De belleza, pues tengo que me tomo unas cosas por la mañana que son de los bichos, células madres de bichos. ¡Madre mía! Sí. Es fundamental aceptarse como uno esté y si tienes un complejo, una cosa que te está machacando, pues si te la puedes quitar, te la quitas. Siempre he creído que somos lo que comemos. Yo me cuido ahora, pero me he cuidado también con 20 años. Mi ejercicio es trabajar, ¿no? Es moverme por el escenario, mover los brazos cuando canto, cuando bailo o cuando actúo, pero ese es mi ejercicio. Pues el pollo a la plancha, el pescado y la fruta y todo eso. Me he quitado todos los lácteos. Cuando veo que hay que ponerse traje, procuro cenar muy poco, cenar fruta o muy poco. También es muy hermoso quitarte las tonterías, ¿no? ¡Uf! Es un alivio, ¿no? Es un alivio, total. Y puedes llegar mucho más a la almendrita del auténtico amor. Nos podemos acariciar, besar, acompañar, abrazar y todo eso. Y si hay nabo, pues hay nabo. Y si no hay nabo, pues nada. Te enamoras de otra manera, sabiendo... Eso es lo que... Claro, con una... La pasión existe igual, pero es una pasión sin desvelos. Oye, si me apetece, me apetece. Oye, que no me apetece, porque no me apetece, porque... Yo llevo reinventándome desde que empecé. No solamente reinventarse, eso es un batacazo que te dan, es lo peor que te puede pasar. Tendríamos que apostar por la gente de 50 años, de 40 para arriba. Yo me considero que ahora estoy en mi mejor momento, como mujer, como físico, como cabeza. Y que la gente que piense así, que a los 50 ya las personas no sirven para nada, me parece que no es lógico. ¿Qué les dirías a las mujeres en la etapa de la menopausia? Que se miren al espejo y que se gusten, que se digan, yo valgo, yo me quiero, yo me gusto, yo estoy estupenda. Y al que no le guste, que mire para otro lado. Fuerza, energía, mucha fe en ti misma y sobre todo confiar y creer en ti misma. Sientan más guapas que nunca, más sexys que nunca y sobre todo más seguras de sí mismas que nunca. Somos unas mujeres excelentes, porque hemos vivido del arao a internet y en cualquiera de esas estaciones hemos sabido coger el tren.